Mediante orden de allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio Santa Isabel, las autoridades lograron la captura de alias Jeffer a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre .32 y más de 7.000 dosis de marihuana que según la policía pretendían ser comercializadas en la comuna 3 del distrito. Mediante eligencia de registro de allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio Santa Isabel de aquí del distrito Barranca Bermeja, unidades de nuestra seccional de investigación criminal logran la captura de un delincuente conocido con el alias de Jeffer. A quien se le incautan 7.773 gramos de marihuana, 44 gramos de cocaína, un arma de fuego tipo revólver calibre .32 y se le incautó una motocicleta. Es de resaltar que a la fecha en el departamento llevamos 156 capturas de personas relacionadas con el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, de las cuales 87 han sido aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Esta persona, alias Jeffer, le fue dictada medida de aseguramiento y enviado a un centro penitenciario y carcelario de nuestro país. Este sujeto fue enviado a la cárcel por un juez de la República de Colombia. A la fecha, las autoridades han logrado la captura de 156 personas en la región del Magdalena Medio por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, de las cuales 87 han sido en el distrito de Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!